Música Triste está la casa nuestra Triste desde que te ha sido Todavía queda un poco de tu calor en el mío Yo también estoy un poco triste por tu partida Pero sé que algún instante volverás de nuevo al mío Pero sé que algún instante volverás de nuevo al mío Si supieras cuánto, cuánto la casa y yo te extrañábamos Algún día cuando vuelvas verás cuánto te queremos Si tú no vuelves nunca, más vale que yo me muera Crees que siento que no quieres, no quieres que yo me muera Crees que no quieres que yo me muera Música 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 Música